A esta hora, una madre y su hijo son dos de los muertos que dejó un incidente de violencia doméstica que ocurrió en el suroeste del condado Miami-Dade. Victoria Joseph, desde el lugar del incidente, tiene más información. Gracias, muy buenas noches. Dos de las víctimas fatales, una mujer y un adolescente de 15 años, fueron encontradas en el interior de una vivienda. El pistolero se quitó la vida mientras las autoridades negociaban su rendición. A la 1 y 40 minutos de la madrugada de este lunes, las autoridades recibieron reportes de un tiroteo en el complejo de apartamentos Verde Gardens, ubicado en el área de la 126 Court y la calle 283 del suroeste del condado. Al llegar, encontraron los cadáveres de una mujer de 38 años y un adolescente de 15, junto a tres jóvenes de la misma familia que también habían sido baleados. El departamento de bomberos de Fire Rescue del condado Miami-Dade a la misma vez transportó aéreamente a una joven de 11 años en condición crítica y a un joven de 16 años en condición estable. También transportaron a un joven de 18 años en condición estable. El pistolero era el novio de la mujer fallecida. Después de dispararle a todos dentro de la casa, fue localizado a escasos metros con el arma homicida en mano. Los oficiales trataron de negociar con él y solicitaron la asistencia del Special Response Team y de los negociadores de rehén del departamento de policía de Miami-Dade, mientras trataban de negociar con él. Desafortunadamente, los esfuerzos de los oficiales fue en vano, ya que este individuo se tomó su vida a través de un disparo. Una vecina, quien nos pidió resguardar su identidad, nos contó que malherido, el joven de 16 años salió en busca de ayuda por el vecindario. En este video de vigilancia, se le ve sentado en las escaleras de una de las casas a las que fue pidiendo auxilio. Él corrió por toda esta área, tocó a la puerta de mi vecino diciendo que le habían disparado a él y a toda su familia. Luego se lo llevaron en una ambulancia. Lo otro que sé es que el hombre armado salió corriendo y la policía lo mantuvo en un área acordonada. Intentaron hablar con él por lo menos como una hora hasta que se disparó a sí mismo. La pequeña de 11 años se encuentra a esta hora en condición crítica. Por su parte, los residentes del área no tardaron en reaccionar ante lo sucedido. Ojalá que se recupere la niñita. Lo único que deseo. Ojalá que Dios haga justicia y ella se recupere. Yo era una comunidad tranquila. Imagino que yo no me di cuenta si estaba durmiendo. Me despierto, tenía que ir al trabajo y veo todo eso. Escuché lo que pasó y me parece muy lamentable. Este lugar es bastante tranquilo. Es una comunidad grande, pero nunca antes había pasado algo así. No conozco a la familia, pero es una situación muy triste. El caso continúa bajo investigación. Las autoridades informaron que se trata de un incidente aislado que no pone en peligro a la comunidad. Para América Noticias, les informó Victoria Joseph. пят Stellar 600 400 45 45 64 86 48 46 87 58 25